Si me preguntás a mí, otro ya no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobrá la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le digamos nunca ninguna. En España, parás una bicicleta. ¿La usás? Sí, la dejás. Se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. En Alemania, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, señor, se le cayó esto. Escúchame. ¿Has visto el juego? Es increíble. En la última vez, en el estadio, millones de papeles. Eso no he visto en mi vida. Es escúchame. Ahí, los hombres que pierden y ganan, siguen cantando. Ellos tienen eso. Con una calza. L'ho visto, i giocare con una calza. La prendono. Ci fanno una palla. Y juegan por la calle con la calza. Es una cosa que no he visto en mi vida. Y juegan por la calle. Si te pierdan, no te van a ir al cine. No te van a ir a la theater. No te van a ir a la theater. No te van a ir. Las fans. Las fans o las playas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.